Bueno, adivinen de quién es este color. Sí, países con Subzamer. El tema se llama Payport. Sabes cómo soy, soy, soy. Vas a hablarme hoy, hoy, hoy. Si dices que esto terminó, tú sabes bien que no es mejor. Como el vapor entrando en mi cuerpo, quiero volver siempre a tu recuerdo. Quiero sentir tu amor todo el tiempo. Cerca de mí, cerca de mí. Quiero escribir tu nombre en cemento. Quiero abrazarte en cada momento. Mirar tus ojos ahora y nuevo. Te vas, vas, vas. Ya no sé dónde estás, estás, estás. Tus ojos me van a mostrar una mentira perfecta. Sos vos, vos, vos. El problema soy yo, yo, yo. Yo no me puedo contener. Debo sentirte igual que ayer. Como el vapor entrando en mi cuerpo. Quiero volver siempre a tu recuerdo. Quiero sentir tu amor todo el tiempo. Cerca de mí, cerca de mí. Quiero escribir tu nombre en cemento. Quiero abrazarte en cada momento. Mirar tus ojos ahora y de nuevo. Miénteme a mí, miénteme a mí, miénteme a mí, miénteme a mí, cuando estás aquí. Como el vapor entrando en mi cuerpo Quiero volver siempre a tu recuerdo Quiero sentir tu amor todo el tiempo Cerca de mi, cerca de mi Quiero escribir tu nombre en cemento Quiero abrazarte en cada momento Mirar tus ojos ahora de nuevo Ven a mí, ven a mí, me entiendes en miedo ¿Y? ¿Cuándo estás aquí? Miénteme decir ¿Cuándo estás en mí? ¿Cuándo estás en mí? Gracias por ver el video.